Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Continúan las redadas nocturnas en Nicaragua. Este fin de semana se supo del arresto de varias personas que luego fueron puestas en libertad y con delitos fabricados por la dictadura de Daniel Ortega. Uno de los tres detenidos durante la cacería de este fin de semana fue Juan Carlos Marqués, integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense, quien fue detenido en horas de la noche y ya se encuentra libre, informó esta organización en sus redes sociales. Los otros detenidos son Yolanda González y el abogado Alejandro Vélez Brenes. Dijo por su lado la jurista y defensora de opositores Yonarqui Martínez, al menos 57 nicaragüenses fueron arrestados la noche del pasado 3 de mayo, acusados por delitos de traición a la patria a la madrugada del jueves y enviados bajo arresto domiciliario horas después. Cinco organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas raza e igualdad, condenaron esa nueva ola de secuestros. Comer mantequilla pasteurizada en Nicaragua se ha vuelto un lujo, donde la canasta básica es cuatro veces más cara que en Costa Rica. Conseguir una barra de mantequilla se ha vuelto un lujo en Nicaragua ante la escasez de este producto que desde hace dos meses agobia a los nicaragüenses. Quienes la encuentran tienen que pagar más dinero por una barra. De acuerdo con algunos dueños de pulpería, la barra de mantequilla ha encarecido hasta en 20 córdobas más. Ante las quejas de algunas amas de casa, quienes han denunciado que la mantequilla en barra ha desaparecido de los estantes de los supermercados, Radio Darío realizó un recorrido por algunos supermercados de Managua, en donde logró comprobar que el desabastecimiento aún persiste. Los nuevos dueños de la Cruz Roja Nicaragüense anunciaron cuáles serían esas cuentas bancarias a donde usted tiene que hacer los pagos para obtener una licencia de conducir. A través de la página de Facebook, la entidad ahora controlada por el MinSA dio a conocer las nuevas cuentas bancarias para realizar pagos de trámites de licencia de conducir, examen de la vista y consultas psicológicas. De acuerdo con esta publicación para los pagos de estas pruebas, se habilitaron las cuentas bancarias de la FICE y BAMPRO, una medida que fue dada a conocer solo tres días después de que el régimen de Ortega disolviera la Cruz Roja Nicaragüense y pasara su control y bienes a manos del MinSA. Expertos advierten sobre tomar medidas urgentes ante el fenómeno de las olas de calor. El exceso de calor dispara el riesgo para la salud y la mortalidad asociada y que van de los 35 a casi 40 grados en ciudades como Managua, León y Chinandega. Es por ello que el doctor Donald Moncada insiste en que se debe de seguir las recomendaciones ante estos episodios, tales como beber agua o líquidos con frecuencia, aunque no se sienta sed y con independencia de la actividad física que realice, evitar las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, ya que pueden favorecer a la deshidratación. Comer frutas y tomar más agua, expresó además el médico Adarío Noticias, ante las muertes por infarto por el calor que se disparan en esta temporada. Siguen muriendo mujeres en el extranjero que salen a ganarse la vida ante la crisis económica que se vive en Nicaragua. Carolina García Campos hace nueve años junto a tres hijos partió hacia Guatemala para buscar una mejor calidad de vida que poco a poco fue logrando hasta lograr poner un negocio en una zona de comercio ubicada en la colonia San Carlos, en el municipio de México, en Guatemala. Sin embargo, la madre nicaragüense de 39 años de edad fue asesinada a balazos por motorizados desconocidos el pasado jueves en la colonia San Miguel de ese país. Del crimen se sabe poco, pero su familia en Managua vive sumida en la tragedia y claman justicia a las autoridades. Esta es la segunda nicaragüense asesinada en Guatemala en lo que va del año y vino a engordar la lista de sonrosa de femicidios que ya suman en 12 los asesinatos de femicidios ocurrido en el extranjero, según reporte de la Organización Católica por el derecho a decidir. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío ochocientos noventa y tres punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.